2, 3, 4 ¡Avolina! 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 Bueno, ya he notado, me odio la que creo que es mi decimotocera o decimosegunda y ya he perdido hasta la cuenta de todos los años que llevo corriendo por aquí. Justo, está ahí la salida. Estoy esperando mi grupo, que es el grupo número 7. Y enseguida pues empezamos, la verdad. Ya hemos venido un poco apretados en el topo y salimos un poco antes. El recorrido va a tener 200 metros más de distancia. Creo que esta es la bebé que voy a correr con más dudas porque justo en Halloween tuve un tirón muy fuerte en el gemelo y no he tenido nada claro en este último momento si iba a poder correr. Así que nada, a ver qué tal se nos da. Saldré conservador y poco a poco, de menos a más, si el grupo me lo permite. ¡Avolina! 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 Encima de Canchericeta, ahora empezamos la bajada hacia la ronquería. Y nada, vamos a pasar por el Pirata. Y es uno de esos puntos míticos de Teoria. Voy a seguir disfrutando porque me lo estoy pasando. Me lo estoy pasando, o sea, voy súper emocionada. ¡Avolina! 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 Una pasada los habitamientos extraños, que ahora son larguísimos. O sea, a menos habitamientos. ¡Avolina! 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 Estamos entrando en Rendería. Y aquí casi, casi ya empieza el público hasta la meta. O sea, esta es una de las partes muy bonitas del recorrido porque aquí hay... ¡Dale, Dios de gente! Estamos ya en la subida Capuchinos. Kilómetro 15. Falta un kilómetro para empezar a seguir en Miracruz. Y esto ya es disfrutar. O sea, una sola como en Miracruz. Todo para abajo. Y seguir, y seguir, y seguir disfrutando. Me estoy pasando genial. O sea... Porque... Venía con... Porque venía con muchas dudas. Muchas dudas por lo que me había pasado. El gemelo estaba respetándome. Estoy corriendo. Estoy disfrutando. Y voy mucho más rápido que pensaba. Así que... Mejor imposible. Que no hay 16. Empezamos la subir a Miracruz. Acabo de pasar a Miracruz, Ahí le toca la bajada, ya vamos en dirección a Cross y enseguida en meta. Último kilómetro, ya sólo falta la recta de la zurrna y ya estamos, ya estamos. Es que el Muga se ha cenado para Noelia, esos pavos arriba que estamos llegando. Veolia completada, una hora cuarenta y siete, muchísimo, muchísimo mejor de lo que pensaba. Estoy súper contento, o sea, súper contento. La verdad que me lo he pasado en grande, la he disfrutado muchísimo de principio a fin. Encima he podido acabar dándolo todo, o sea, ha ido perfecta la carrera, de menos a más. Así que estoy encantado. Ya estoy con ganas del año que viene más, Veolia, de volver por aquí. Busqué creo que la catorce, no sé si te he hecho esta ni la trece o la doce. Pero bueno, es lo de menos, el año que viene vuelvo seguro, porque Veolia para mí ya es una tradición. O sea, sí o sí, todos los años tengo que venir aquí a Donosti a participar en su carrera más mítica. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!